Hola a todos misioneros y misioneras que colaboran con nosotros en las obras misionales pontificias, animadores de la infancia, de la propagación de la fe, de las vocaciones nativas. El día de hoy vamos a dar continuidad a las entrevistas que venimos realizando durante todo el año para conocer las vocaciones nativas. El día de hoy tenemos una gran sorpresa, pues hemos traído desde muy lejanas tierras a un misionero y también tenemos la presencia de la hermana Roberta, secretaria de la Pontificia, Infancia y Adolescencia Misionera. Hola, qué tal, me da mucho gusto estar con ustedes, como ya menciona la hermana Guadalupe, mi nombre es Roberta Estrada Cruz, misionera del Buen Pastor y pues ando con mucho gusto aquí mi servicio en este secretariado tan hermoso y como sabemos en este programa que durante el año se ha estado llevando a cabo de conociendo las vocaciones nativas, pues ahora tenemos aquí a nuestro hermano Lian, verdad que viene desde tierras lejanas, como ya se dijo, pero qué mejor conocer de viva voz, su nombre, de dónde viene, entre otras preguntas más que le vamos a hacer para que nosotros, pues conociendo esta vocación, despierte también la inquietud en otros que nos estarán viendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julianus Agung y me llamo Lian y vengo de Asia, especialmente de Indonesia y específicamente de Flores, de una isla que se llama Flores y tengo 27 años actualmente y aquí en México tengo dos años y estoy en segundo año de teología ahora. ¿Y de qué comunidad eres? Ok, soy de los misioneros javerianos. Es muy interesante conocer, saber, digo porque pues estamos hablando de otro continente, de otro país, de otro mundo, por decir así, qué nos puede compartir sobre el aspecto cultural, la lengua, la gastronomía, no sé, tantas cosas que nosotros aquí en México o en nuestro continente tenemos, pero que pues desconocemos, todavía no tenemos la oportunidad de andar por allá, pero si nos lo comparte, pues creo que es una bonita experiencia. Ok, muy bien, es una buena pregunta. Tengo que decir primero, Indonesia es un país archipelago, es decir, tiene muchísimas islas y para explicar cómo es Indonesia, para mí personalmente es difícil, porque lo que voy a explicar acerca de Indonesia es algo muy particular, es un ambiente que viene de mi isla nada más, es decir, Indonesia lo que voy a explicar es la situación de mi isla, entonces así voy a decir, la comida, diariamente comemos arroz, arroz desde la mañana hasta la noche, siempre arroz y con verdura y a veces con el pescado y a veces con la carne, pero lo más común lo que comemos es arroz, verdura y luego pescado, porque vivimos en una isla que está muy cerca de la playa, que está alrededor, la playa está alrededor de la isla y eso, acerca de la cultura y luego acerca del país. Indonesia es un país musulmán, de 276 millones de la población, la mayoría es musulmana, 80% es musulmana, es decir, 10% de 276 millones de personas son de otras religiones, los católicos son 5% nada más, así es la situación de Indonesia y entonces es buena, es un buen lugar de verdad para hacer la misión o para aplicar la misión católica en ese país, eso es lo que puedo explicar, todavía hay muchísima gente que no conoce a Cristo, yo vengo de una isla donde la mayoría de la gente es católica, eso es la ventaja de Indonesia, es decir, aunque la mayoría es musulmana, pero hay unas islas donde la mayoría de la gente es católica y entonces no podemos ser arrogantes de decir somos mayores, somos menores, no, porque cada isla tiene su propia religión, eso, por eso es un buen lugar para hacer la misión católica en Indonesia. Oye Elía, y tú que nos estás invitando ya a irnos de misión, a todos los que nos están escuchando, pero la gente, ¿cómo es la gente? ¿tú te sientes, por ejemplo, sientes que son cercanos? ¿podrías decir no? Son como ustedes, los mexicanos, así alegres, cercanos, buenos y de todo, ¿qué dirías de tu gente? Ok, muy bien, la gente tiene hospitalidad y casi igual con los mexicanos, hablo de mi isla y también algunas partes de Indonesia, es decir, la gente no tiene miedo de acercarse a los demás, pero hay un límite, es decir, el lugar o también la gente tiene una costumbre, sobre todo la cultura patriarcal, es decir, no quiero decir que el uno supera la otra, no, es decir, el uno o un varón o el papá o los muchachos tienen responsabilidad, tienen conciencia de ser responsables, de poner las mujeres en primer lugar y respetarlas como una reina en la casa o en el ámbito social. Oye Elían, si dices eso, todo el mundo se va a querer ir a vivir a Indonesia, sobre todo las mujeres. No, no, no quiero decir que, aunque es un lugar patriarcal, un país patriarcal, pero no significa que el uno es más, más, más alto que la otra, no, es patriarcal en el sentido, los varones tienen la conciencia de trabajar, alimentar y también obtener la economía para alimentar la familia, no, las mujeres las consideramos de no trabajar, no trabajar y nada más para, por ejemplo, no, para cuidarnos bien, porque somos los que pueden trabajar duros y las mujeres pueden disfrutar lo bueno de lo que podemos obtener de nuestro trabajo, eso es la gente de Indonesia. Ay, mira, que cosas a veces desconocemos, no, pero antes de continuar con esto que nos comparte, que es muy interesante, yo tengo un poquito de duda de algo, ¿por qué la ropa que trae? Ah, ok, ¿qué significa en su cultura esa ropa? Digo, porque aquí nosotros también en los diferentes estados de nuestro país, pues tenemos el traje típico, ¿no?, dependiendo de la zona donde estemos nosotros ubicados, pero aquí en este caso... Que nos cuenten. Porque, para que se vea bien, déjame poner, así, mira, y esta ropa tiene un significado muy importante para los varones, como lo que he señalado, el lugar es un lugar patriarcal, es decir, todo esto tiene un sentido muy significado para nosotros como los varones, es decir, este tiene un significado de ser responsables en todo el trabajo que podemos encontrar en nuestra vida, es decir, aunque estamos lejos del lugar, esta cosa tiene un sentido de recordar el lugar de donde venimos, para que no se pierda la identidad mangaray que tenemos. Aunque yo vivo aquí en México con un pensamiento abierto, pero no podemos dejar, no podemos dejar el pensamiento, el conocimiento, y también la idea que tenemos de mangaray. Es decir, ok, aquí el pensamiento es muy, muy diferente con lo que tenemos, ¿no? Es decir, es muy liberal de verdad. En Indonesia no podemos decir que podemos vivir libremente lo que podemos expresar, lo que podemos querer, no. En Indonesia hay ciertos límites que no podemos hacer y que podemos hacer. Estas cosas tienen ese sentido. Este, es decir que, ok, vivimos lejos del país, pero la cultura siempre nos abraza, nos precede siempre y no podemos olvidar eso. Aunque soy un misionero, la identidad que tengo es Javeriana, pero no puedo evitar, no puedo dejar mi identidad como mangaray. Por eso, cuando salgamos o salimos de nuestra isla, los papás tienen un deber de entregar estas cosas a sus hijos. Siempre es obligatorio para nosotros. ¡Qué maravilla! Y otra, una pregunta más. ¿Qué personas a nivel histórico, qué personajes han influido en tu vida? Si tú tuvieras que decir, ¿qué personas te han marcado? No solo a nivel eclesial, sino a nivel histórico, familiar, en todo. Ok, lo que voy a decir no es en el nivel mundial, pero en el nivel nacional, en Indonesia. Era presidente, se llama Abdurrahman Wahid, es un musulmán. Me ha inspirado mucho su modo de ser, porque vivimos como los menores en Indonesia, pero él como presidente tenía un buen ojo para darnos la libertad de expresar nuestra manera de vivir como católicos. Es decir, él tenía, ¿cómo se llama?, la conciencia y el respeto a los demás que son diferentes que él. Eso también es lo que quiero en mi futuro, aplicar a los demás, aunque somos diferentes, pero tenemos respeto a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como misionero, no es exclusivamente que tienen que ser católicos. No, tienen que ser de esas religiones. No, lo más importante es, viven bien y nosotros respetamos bien y luego podemos crear una armonía entre nosotros. Eso es lo que puedo captar de su personaje, de su personalidad. Y la otra también es un misionero que vivía en mi isla. Es un misionero de los verbitas, es de Suiza. Se llama Ernest Wasser. Él construyó muchísimas escuelas y eso ayudaba mucho a la gente pobre de mi isla, que no podían pagar bien los estudios de sus hijos, de sus niños. Y ahora hay muchísimos alumnos de sus escuelas que ya son ricos y también ayudan mucho a la sociedad, sobre todo. Y eso es algo muy inspirativo para mí, para aplicar en mi futuro como misionero. Qué interesante saber todo esto, porque de esa manera nosotros sabemos que el misionero no es el que llega e impone, sino el que conociendo va respetando y va dando lugar a cada uno. Pero en el aspecto familiar, cómo es ese entorno, los papás, los hermanos, los tíos. Muy bien. Voy a contar también el contexto social, el contexto social también de mi familia, también de Mangaray. Ok. Tengo cuatro hermanas, puras hermanas, y soy el único varón de los hijos de mis papás. Y mis papás, mi mamá y mi papá tienen una buena relación como esposa y como esposo. Y en Indonesia, en mi isla sobre todo, es imposible divorciarse cuando tengan problemas. Es imposible. Por eso, aquí cuando llegué a México, me sorprendí mucho de escuchar que hay muchísimas parejas que ya son divorciadas. Eso en Indonesia no podemos pensar. Yo, personalmente, como un asiático, un indonesio y una persona que vengo de la isla que se llama Flores, eso es un otro ambiente, otra cultura y otra manera de pensar. Y entonces, para decir, mis papás siempre tienen una buena relación y hasta ahorita, y hasta ahora, siempre nos enseñan bien acerca de la cultura de Mangaray. Eso me afecta mucho para respetar al matrimonio que la gente tiene. Y también para enseñar cómo tenemos que caminar, si, por ejemplo, ligamos a una vida matrimonial. Eso me ayuda mucho también. ¿Y toda tu familia es religiosa, cristianos? ¿O hay alguien que no? Cuéntanos ahí. No, mi familia es católica, desde su nacimiento. Sí, porque vengo de una isla que la mayoría de la gente es católica. Casi no hay musulmán. Hay los musulmanes, pero son muy pocos. ¿Tu familia católica, creyente, fiel a Dios? Sí, claro. ¿Practicante? No todos, pero practicante no. Por ejemplo, mis tíos no, mis tías también no, pero mis papás sí, más o menos son fieles en su fe. Y entonces, cuéntanos, en este ambiente familiar, en una familia de fe, como tú nos dices, ahí surge tu vocación. Ok. ¿Cómo surge? ¿Cómo se despierta en ti la vocación, no solo sacerdotal, sino también misionera? Ok, de verdad, eso tiene relación con otra sesión, de verdad. Ok. Como la gente mangaray, siempre en la noche tenemos la costumbre de rezar el rosario antes de dormir, en la familia. Y mi papá siempre dirige hasta ahora, siempre dirige el rosario y mi mamá luego, como mi mamá, va a dirigir a Ave María. Y nosotros, como los niños, vamos a responder. Esa es una manera muy sencilla para participar en todos y también nos ayuda mucho para crecer bien en la fe católica. Eso es lo que puedo, ¿cómo se llama? Compartir. Y también siempre van o vamos a la misa del domingo, cada domingo, ¿no? Y todos con mis hermanas y también conmigo. Eso es la costumbre. Porque en Indonesia no se puede separar la fe y la vida social. Es decir, no es un país secular. La fe es algo que está en primer lugar que todos. Por eso, vivir la fe es decir, vivir la ley del país también. Qué bonito, como los primeros cristianos. Sí, eso. Y entonces, ahí surge. Ahí surge. Tú le echas la culpa a tus padres. Mira, otra sesión. De verdad, mis papás estaban de acuerdo con mi decisión. Vamos a explicar en otra sesión eso. Porque mi situación es, soy el único varón de sus hijos. Tenemos la costumbre muy fuerte, porque la costumbre es patriarcal. Claro. Muy fuerte la costumbre. Por eso mi papá no estaba muy de acuerdo con mi decisión. Y, ok, ¿podemos hablar después o directamente ahora? Puedes contarnos ya cómo surge tu vocación. Ok, para eso. O quieres hacer un descanso cantándonos algo. Ok, bueno. En lo que te inspiras. Sí, luego vamos a explicar. Muy bien. Pues entonces, vamos a escuchar a Lian, que nos va a cantar algo propio de su país. Y también, yo los invito, hermanos, a que mientras escuchamos este canto, recemos por su país. Ok. Para que surjan muchas vocaciones misioneras. Rezamos por ti también con este canto, para que el Señor te ayude a ser fiel a tu vocación. Y damos gracias por toda tu familia, Lian. Por tus padres tan cristianos y que han sabido transmitirte la fe. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Di kamar ini aku dilahirkan Di balai bambu buat tangan bapakku Di rumah ini aku dibesarkan Di balai mesra lentik cari ibu Nama dusunku pojong asfalt pondok gede Rimbun dan anggung ramah senung mengguni dusung Sampai saat tanah moyangku Tersentuh sebuah rencana dari serakata kota Terlihat burung wajah pribumi Terdengar langkah hewan bergani Di depan masing Samping rumah wakil pahuluran Tempat dulu kami bermain Mengisi cerahnya hari Namun sebentar lagi Angkut tembok babik berdiri Satu persatu sahabat pergi Dan takkan pernah kembali Sampai saat tanah moyangku Tersentuh sebuah rencana Dari serakata kota Terlihat burung wajah pribumi Terdengar langkah hewan bergani Sampai saat Kota saat Terlihat burung Muchas gracias, Lian, pero cuéntanos, ¿cómo se llama este canto y de qué trata? Porque nosotras queríamos ayudarte, pero dejamos que tu voz se luciera. La canción se llama Uyungaspal. Uyungaspal es decir que en la esquina del camino. Esta canción se trata de una situación, por ejemplo, la casa siempre es un buen lugar de nuestro crecimiento. Y esa casa es hecha por la mano de nuestros papás, por el trabajo de nuestros papás. Y también nuestros papás nos aman mucho en la casa, sobre todo. Y por eso no podemos olvidar nuestra casa, aunque estamos lejos. Pero otro momento, otra escena de esta canción se trata de, ok, aunque toda esa belleza tenemos, pero hay ciertas personas que destruyen esa belleza. Por ejemplo, construyen el edificio y ya perdimos nuestro mundo de nuestra infancia, porque siempre hay unos edificios nuevos por la modernidad. Pero lo más importante es no podemos olvidar nuestra identidad que tenemos de la casa y la enseñanza que tenemos de la casa. Muy bien. Entonces, como ya estás muy inspirado, nos puedes contar sobre cómo surge tu vocación. Ok, o directamente o, ok. ¿Descansa o? Ok, muy bien. Entonces, vamos a descansar un momento. Vamos a seguir aquí pidiendo al Espíritu Santo que te inspire, porque puede ser que al escuchar tu testimonio, algún joven se motive a la vida misionera. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos.